La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Rosa Olvina Rufina Martínez Catalina Vadillo Ana Torres Carmen María Divina Albino María Asunción Nieves Albino María Luisa Nieves Albino Asunción Albino Marrero Ruz Paj Annelies Suich María Dolores de Jesús Ida García Fuentes Anadelia García de Jesús Margarita Muñoz Zoraida Pagán Luz María Merced Carmen Emilia Salgado Juanita Rivera Saturdina Merced Epifanía Rosado Modesta Ortiz Mercedes Ramos y Juana Morales Raquel Rivera Sara Ruiz Juana Morales Ramón Andújal Brasina Acevedo Daniela Álvar Estel Mujica Dolores Acevedo Trinidad Acevedo María Acevedo Isabel Reyes Gloria Ferrer Amelia Arroyo Ana Padilla Nogueras Benedicta Padilla Carmen Molina Gloria Ríos Fabiana Nogueras Manuela Reyes Emerita Vega Digna Emerita Ruiz Julia Burgos Yora Albers Andrea García Josefa Falcón Amelia Torres Aurora Figueroa Isabel Merced Diógenes Reyes Nereida Reyes Elsa Guzmán Olga Santiago Tomasa García Eugenia Fernández Lilia Pabón de Gómez Delfina Llovis Emilia Rondón María Alba Valadejo Carmen Elsa Nieves Octavia Pagán Pilar González Celeste Arroyo Juana Paula Dames María Ricarda Muñiz Providencia Fuentes María Carrillo Juan León Juana León Natividad Ortiz Inocencia Berríos Margarita Pérez Olga Riefol Emma Tolenz Emilia Remundi Jacqueline Pérez Michelle Pérez Nieves Juanita Sepúrveda Matilde Bonilla Carmen Murga Armador María Ortiz Aurora Roy Norma de Roy María de los Ángeles Ortiz Mercedes Colón Elsa M. Rodríguez María J. Ortiz Bilsa E. Marrero Paula Ramos Rodríguez Victoria Rodríguez Brigida Martínez Nelly Suárez Josefina Inés Labrador Trinidad Pradona Ter Carmen Figueroa Ina Lubriel Ama de Armas Carlotita Badillo Lourdes González María Vélez Isabel León Susana Rosa Difuntas de la Hermana del Río Petra Santiago Polón Francisca Mercado Minerva Otero Lila Marrero Norma de Jesús Ana Lamela Inés Ramos Benítez Alejandrina Mardonados Rosa Hernández Demetra Lozano Francisca Almodóvar María Román Mercado Severina Román Mercado Nerida Vázquez Inés Carmen Socorro Méndez Nilsa Concepción Yolanda Canceres Cecilia Rosado Antonia Vélez María Mulero Matiri de Almodóvar Madre de la familia Almodóvar Álvarez Madre de la familia González Pacheco Madre de la familia Santana Flores Zoraida Peña Jiménez Elvira Quino María Quino Belén Alfaro Candida Sánchez Lucy Rodríguez Fefa Colón Hilda Negrón Sonia González Olga Vega Figueroa María Figueroa Carmen Delia Hernández María Rivera Mariel Hernández Juanita Hernández Paula Santiago Aida Iris Nieves Josefina Morales María Miranda Ballester Silvina Carrillo Aidy Vega Careda Pino Josefa Soto Julia Meléndez Gloria Sánchez Carmen Sánchez Delia Sánchez Elizabeth Sánchez Carmen Marín Rodríguez Montserrat de González Daisy Rivera Catalina Pizarros Tomás García Carmen Rivera Iniciamos con las Madres Vivas María del Carmen Clemente Katherine Sullivan Sandra Alcántara María Perales Maribel Hernández Miriam Negrón Magda Feliciano Noemi García Norma Guevara Lilian Lidia Rodríguez Alba L. Cabaña Yueli Medina Cecilia López Cecilia López Cecilia López Maru López Geltrudis Correa Wanda Feo Alamo Isabel Navarro Blanca Valle Rita Corso Ani Pesanta Gandulla Ernestina Ernestina Román Ana Margarita Reyes Pesante Adelnandes Reyes Nilsa Gandulla de Rivera Elia Almonte Alcántara Carmen Reyes Elvairis Pérez Edith Monjica de Reyes Margarita Margarita Fior de García Luchy de Reyes Calmita Pesante Martínez Panchita Camareno Lula Negrón Neida Liz Vega Neisy Vega Gloria Alejandro Aira Acevedo Neisy Alejandro Morayma Ramírez Judith Ramos Romero Maribel Colón María C. Hernández Silvia Cruz de Jiménez Norma Hernández Calmen Márquez Nereida Dolmandía Ingrid Evelyn Sánchez Isabel Aguilar Reyes Aitie Meléndez Soar Seari Magnolia Morgado Lesbia Martínez Marilu Teresiela Alicia Marín Calmen Sandoval Maritza Pérez Mirna Landrón Alicia Montes Luz María Rafis Noelia Román Carmen Ana Pesante Merva Ortega Mirta Luz Rodríguez Gloria Rodríguez Rosario Carmen Robles Epifanía Rodríguez Ginette Fischbach Ani Carrasquillo Reyes María Torres Carrasquillo Lidia Torres Díaz Grisel Villegas Colón Emma Maza Mariestel Sánchez Gladys Sánchez Lilia Alonso Gladys Alonso Rosita Cuadra Silvia Cuadra Julia Oliver Emma Vele Olivares Sandra Torres María Rivera María Rivera Aida L. Abreu Julia Abreu Aitita de la Rosa Lisi de la Rosa Aleja Cátala Francisca Velázquez Aurea Carrión Delgado Gladys Camacho Gladys Báez Carrillo Miriam Báez Carrillo Miriam Báez Carrillo María Báez Carrillo Damita Báez Carrillo Nati Báez Carrillo Norma González Lujeme Sollano Nancy Rosario Reyes Mitalia Castro María del C. Castro Margarita Castro Ana Ada Vilma Carmen Ludes Eives Ibelis Rodríguez Ramonita Ortiz Reyes Virginia Ortiz Reyes Rosalía Ortiz Reyes Aida L. Ramos Eneida Rosado Carmen Julia Castro María Milagros López Yitza Edith Castro Lucy Niebre Gregoria Nieves Isabel Fuentes Rosa Urbino Familia Lozada Dutelia Pérez Marta Pérez Teresa Pérez Alejina Alejita Pérez Madeline Pérez Cristobalina Valencia Jessy Castro López Tati Ramos Carmen Julia Castro Jessy Castro López María Milagros López Yaitza Eni Castro Lucy Nieves Gresonia Nieves Norma Hernández Carmen Márquez Nereina Normandía Isabel Aviles Reyes Marilou Tercilla María Rivera Lilian Rivera Evelyn Palsch Ana Rosa García de Jesús Rosana García García Grisel Santiago Librada García de Jesús Arlin Arelis Josy Jessy Jay Cheila Itamar Abadillo Hermana Rodríguez Ortiz Candida Martínez Julia Martínez Gloria Martínez Paula Serrano Nisa Pérez Mercado Sandra Millán Iris Mari Soto Carmen Iris Torres Solimar Díaz Solimar Díaz Ernestina Román Mercado Silvia Cruz de Juárez Andrea Amado Ruiz Soraya de la Vega Petra Rodríguez Belén Medina Mirna González Adel Nández Belén Fornalis y Eva Vega Sierra La Impeñeva Diarrabil Viñeva Agradecimientos a Díaz Slime Padre Gracias. Gracias. Dios amén los unos a los otros, igual que Dios amén. Dios amén los unos a los otros, igual que Dios amén. Si te pido por ellos, también pido por todos. Dios que por tu palabra, tu vida creerá. Dios amén los unos a los otros, igual que Dios amén. Dios amén los unos a los otros, igual que Dios amén. Dios amén los unos a los otros, igual que Dios amén. Dios amén los unos a los otros, igual que Dios amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esta es la Asamblea Santa de los convocados por el Señor en la unidad del Espíritu Santo, para que formemos una comunidad de fe y de amor. También hoy celebramos el Día de las Madres, recordando aquellas que con el Padre ayudaron a Dios en la creación, fueron colaboradoras de Dios al traernos al mundo. Unas ya vivas, unas ya difuntas, perdón, gozando de la presencia del Señor, otras gozando de la vida junto con nosotros. Puestos pues en la presencia del Señor, preparémonos para participar activamente en nuestra celebración, reconociéndonos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros, muéstranos Señor tu misericordia, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, por tu inmensa voluntad, te pido en esta tierra, Señor por tu inmensa voluntad, te pido en esta tierra, Señor por tu inmensa voluntad, 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 Señor por tu inmensa Cristo, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra aparta un trope que ama el Señor. Por nuestra gloria te alabamos, que ven testigos te adoramos, que glorificamos, que damos gracias. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra aparta un trope que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, Padre todopoderoso, Señor Dios Jesucristo. Señor Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, en la tierra aparta un trope que ama el Señor. Señor Dios en el cielo, ven piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra aparta un trope que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra aparta un trope que ama el Señor. 그것xa a Dios en el cielo, diosido pena pertenece en el cielo, el cielo guarda un trope que ama el Señor. Dios Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con fervor sincero estos días de alegría en honor del Señor resucitado, para que manifestemos siempre en las obras lo que repasamos en el recuerdo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaría y les predicaba a Cristo. El gentío unánimemente escuchaba con atención lo que decía Felipe. Porque habían oído hablar de los signos que hacía, y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados se curaban. La ciudad se llenó de alegría. Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaría había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Ellos bajaron hasta allí y oraron por ellos, para que recibieran el Espíritu Santo. Pues aún no había bajado sobre ninguno. Estaban sólo bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Aclamada al Señor, tierra entera! ¡Aclamada al Señor, tierra entera! ¡Aclamada al Señor, tierra entera! ¡Que se encontre ante ti, la tierra entera! ¡Que toquen en su orden! ¡Que toquen con su nombre! ¡Venid a ver la zona de Dios, sus venibles proezas, en favor de los santos! ¡Aclamada al Señor, tierra entera! 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 Queden en ridículo los que atentan contra vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor sufrir haciendo el bien, si así lo quiere Dios, que sufrir haciendo el mal. Porque también Cristo sufrió su pasión, de una vez para siempre, por los pecados, el justo por los injustos, para conduciros a Dios. Muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que os dé otro paráclito que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros, en cambio, lo conocéis, porque mora con vosotros y está con vosotros. No os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis, porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré, y me manifestaré él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El tiempo de la Pascua, que comenzamos con la resurrección del Señor, ya va caminando hacia el final. Próximo domingo, la Ascensión del Señor, que prepara a la fiesta de Pentecostés, en la que, de manera solemne, celebraremos la clausura de este tiempo santo, de vida, de resurrección. Pero no podemos olvidar tampoco que siempre es Pascua para la Iglesia, para los cristianos, hombres y mujeres de fe. Porque cada vez que celebramos la Eucaristía, celebramos la Pascua del Señor, estemos o no en el tiempo de la Pascua. Es decir, celebramos una Pascua pequeña, pudiéramos decir, en cada Eucaristía, en la que nos reunimos y de manera muy especial en la del domingo, día del Señor. El Espíritu Santo, el Señor ya comienza a anunciarlo. No les dejaré solos, enviaré al Defensor, al Paráclito, para que Él no les abandone nunca, para que Él les fortalezca en la fe y en la esperanza y consolide a todos en el amor. Es la reafirmación de que el Espíritu Santo sigue siendo presente en la Iglesia, en cada comunidad cristiana, la realidad de la Pascua, la promesa de Jesús, que no es sólo un motivo de confianza o de consuelo para con sus discípulos que lo escuchan, sino que es una realidad que se va prolongando a través de la historia hasta el fin de los tiempos. En el Evangelio que acabamos de escuchar de este domingo, la promesa del don del Espíritu Santo está directamente unida al don del amor. Ese Espíritu que el Señor promete y que viene del Padre es un Espíritu de amor. Y los cristianos, todos, tenemos que dar testimonio de ello. Un testimonio visible, convincente, que será el amor fraterno, que debe caracterizar a todas las comunidades cristianas de todos los tiempos, de toda la historia. La Iglesia está llamada a probar con los hechos su amor operante, un amor que viene del Señor. Y por eso nos pone la primera lectura de hoy, donde se nos narra cómo aquella Iglesia, fundamentándose en la fe y en el amor, va a extenderse. Bien. Va a ir creciendo. Ya no va a estar solamente Jerusalén, van a ir a Samaria o Samaría, después Antioquía, después a lo que es el Asia Menor, a Grecia, Europa, y hasta los confines del mundo. Es decir, la Iglesia sigue haciendo presente el mandamiento del Señor, auxiliada por el Espíritu Santo. Vayan a todos los pueblos a predicar el Evangelio, a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La evangelización, pues, es también una obra de amor que impulsa a anunciar a todos la salvación que Cristo nos trajo. Y por eso, como les decía, en la primera lectura, se nos habla ya de la acción misionera de la Iglesia apostólica. El anuncio del Evangelio que tiene que superar los confines de Judea, llegar a Samaria y difundir la palabra a todos los pueblos, como dice, a todas las islas, refiriéndose a toda la humanidad. Aquí, de manera particular, vemos la intervención de Pedro y de Juan, que van en nombre de la Iglesia a confirmar a sus hermanos en la fe, a poner la paz cuando es necesaria, y a pedirle a aquellos cristianos que empiezan a vivir su fe en Cristo Jesús, que tienen que hacer presente el amor en sus vidas, en cada uno de ellos y todos ellos en comunidad. Jesús prometió a la Iglesia el don del Espíritu como presencia actualizadora de su propia obra. Y esa presencia se realiza de un modo particular en nuestra celebración eucarística, como les decía al principio, cuando nos reunimos en su nombre para compartir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. El Espíritu del Señor resucitado es el que crea la comunión entre todos los miembros de la comunidad y entre la comunidad y otras comunidades cristianas, que a través de la Eucaristía manifestamos ese signo de comunión en la Iglesia, de todas las comunidades, sin importar lengua, raza, tradición, e inclusive rito distinto de manera de celebrar la misa, pero es la misma Eucaristía que se celebra en el rito maronita o en el rito mosárabe o en el rito latino como la celebramos nosotros. Es el Espíritu de la verdad en definitiva el que ilumina y actualiza la palabra de Dios que tenemos que nosotros también hacer presente con nuestro testimonio y con nuestra voz en medio de la sociedad que nos ha tocado vivir. Que nosotros, mis queridos hermanos, participando en este Eucaristía, ya a las puertas de la fiesta grande del don del Espíritu Santo, le pidamos al Señor la fuerza para ser sus testigos. le pidamos al Señor que nos ayude a nosotros poder ser como aquella primera comunidad apostólica donde vivían unidos en el amor, practicando la fe, haciendo presente la caridad entre unos y otros y amándose, amándose como signo de comunión y como testimonio para los demás. que nosotros, como ellos lo hicieron en aquel siglo I, nosotros lo podamos hacer también en este mundo que nos ha tocado vivir tan difícil, tan difícil como era para ellos también aquel siglo I, pero sabiendo que con la fuerza del Señor y con el don del Espíritu Santo podemos lograrlo. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie para rezar el credo. Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. En un solo Señor, Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. y resucitó al tercer día según las Escrituras y suyo al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En comunión con Cristo, oremos a Dios Padre. Por todos los que tienen alguna responsabilidad en la Iglesia, para que permanezcan atentos y dóciles a las llamadas imprevisibles del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que no aceptan otras formas que la suya de vivir la fe, que los que no aceptan sin distinción a todo el que lo teme y practica la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que la alegría de Cristo esté con ellos y su alegría llegue a plenitud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las intenciones de todos los que están reunidos aquí en el Templo y también de las personas que nos ven a través de las redes sociales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nosotros, amados de Dios, amigos de Cristo, para que amándonos unos a otros como Cristo nos ha amado, demos testimonio del amor de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Espíritu Santo que recibimos en la confirmación permanezca con nosotros y nos haga profetas de Cristo con la palabra y el testimonio de vida. También oremos por nuestras madres presentes aquí, por las madres vivas que hemos ofrecido también, por las cuales ofrecemos nuestra Eucaristía y por las madres difuntas cuyos nombres han sido mencionados. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día nos dispongamos ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti Señor nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu levantemos el corazón y lo debemos levantar hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios que es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque demolida nuestra antigua miseria fue reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud nuestra vida en Cristo. Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar santo, 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 santo eres el Señor santo, santo, santo es el Señor Dios de tu universo Dios de tu universo de Dios de Dios de Dios de Cielo y la tierra de tu gloria gozada en el cielo tenemos que estar en el cielo y la tierra de tu gloria gozada en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor bendito el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor oh sana, oh sana, oh sana oh sana en lo alto del cielo oh sana, oh sana oh sana, oh sana en lo alto del cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al seleccionado para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevará a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concébenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes pueden darse el saludo de la paz Cristo para Cristo por lo que Dios se grita el pecado del mundo de piedad de piedad de piedad de nosotros porteros porteros de Dios que viva el pecado del mundo de piedad de piedad de piedad de nosotros porteros de Dios que viva el pecado del mundo danos de amar danos de amar danos de amar danos de amar este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor nuestro es el Hino de piedad de la casa pero no de la gloria para la paz san cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna san san de la de Cristo me guarde para la por la vida eterna Gracias. Pueblo de Cristo Ver que a los enfermos Los pacientes Pueblo de Cristo 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 Soy la semilla que abre y crece, soy la espina que abre brillar. Soy la madura, soy la noventa, soy la espina que abre la lluvia. Soy la mañana que vuelve a nacer, soy la espina que se va a ganar. Soy la vivón y la espina que abre, es mi voz que voy a inspirar. Y amigos por el mundo, anunciando el amor. El traerón de la vida, de la paz y el perdón. El traerón de la vida, de la paz y el perdón. Y llevando mi presencia, como nosotros te pones. Soy la madura que abre, es mi voz que va a ganar. Soy la madura, es mi voz que me ha ido a la vida. ¡Gracias por ver el video! 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 Pues bien! No podemos, ¿cómo se llama? Olvidar a todas las mamás que diariamente está con nosotros en la parroquia en todos los domingos Y yo quisiera que las mamás se pongan de pie, ahora las mamás presentes, pónganse de pie. Vamos a darle un fuerte aplauso. Aplausos. Y ayer celebramos la fiesta de Fátima. Vamos a pedirle a la Virgen de Fátima que presente ante su hijo estas intenciones. Por cierto, por cierto, yo tengo una promesa con Fátima, que tengo que ir a Fátima después de todo este, ¿cómo se llama? Este revolú que he tenido. Le hice la promesa a la Virgen, pues ya les avisaré. A ver si podemos lograr que fuera un grupito de la parroquia también. Pero eso no va a ser ahora mismo, va a ser para allá después de los huracanes. ¿Bien? Para que lo sepan. Y nada más, yo quiero ahora, después de la bendición, que las mamás vengan, aquí adelante donde estoy yo, va a estar Charlie ayudándome, para recibir un pequeñito regalo de toda la parroquia, de este servidor y de toda la parroquia. Es una pulserita, rosario, ¿bien? Y también es una tarjeta con una rosa, ¿bien? Ustedes son las flores de la casa, ¿no? Para que, con una oración muy bonita. Así que va con mucho cariño a nombre de toda la parroquia para ustedes. Y eso vamos a hacerlo después de la bendición. Van a venir, mientras el cántico se desarrolla, a recibir este pequeñito presente que va con mucho cariño para todas ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. ¿Pueden ir en paz? ¡Tengo gracias a Dios! ¡Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes! ¡Gracias! 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 Venimos al presidente, a través del Paz, el Cielo, poder brillar a él, Señor, a tu nombre. Por brazos de coroza, con floresta moriría, con floresta maría, que madre muestra a él. Tu vida es de los amos, y el año de fin crece, tras que en la gloria crece, se cambia una vez. Por brazos de coroza, con floresta moriría, con floresta maría, que madre muestra a él. Por brazos de coroza, con floresta moriría, con floresta moriría, que madre muestra a él. Por brazos de coroza, con floresta moriría, con floresta moriría, que madre muestra a él. Por brazos de coroza, con floresta moriría, con floresta moriría, que madre muestra a él. Amaría, que madre muestra a él.